Uno de los vicios más frecuentes que no nos dejan ser felices es el de apegarnos, aferrarnos a ciertas cosas o ciertas personas. ¿Te ha pasado que estás disfrutando de algo o de la compañía de alguien, pero el miedo a perderlo te provoca tristeza, angustia, ansiedad? Sí, sí, sí. Otras veces nos disfrutamos de las pequeñas o grandes cosas que la vida nos regala porque no nos parece suficiente. Queremos más. Hemos logrado un ascenso y estamos pensando en el próximo. Hemos logrado un aumento y estamos pensando en qué cantidad sería mejor que lo que estamos ganando. Nos obsesionamos por alcanzar cosas que no tenemos. Y vaya que nos creamos fantasías en nuestra mente. Nos separamos de nuestra esencia y descubrimos que somos esclavos. Tenemos que liberarnos. Tenemos que hacer algo para ser libres realmente. Tenemos que caminar por la vida desprendidos de todo, sueltos, sin cargar en la espalda, sin aferrarnos a nada ni a nadie, sin apegarnos con el corazón obsesionado y sintiéndonos dominados. Tenemos que aprender tú y yo a volar. Y cuando hablo de volar, estoy hablando de libertad. Pero aquí entre nos, ¿cuáles son las obsesiones que se apoderan de tu interior? Hay muchas obsesiones que no te dejan ser. Hay que aprender a soltar. A soltar esas obsesiones por nuestra imagen, por el que dirán, por complacer a los demás, por el afecto, por ganarme el cariño. No, ¿qué nos inventamos? Yo, definitivamente, no quiero arrastrarme detrás de nada ni de nadie. ¿Sabes qué? No fui hecha para ser una esclava. Nací libre. Y mi libertad nace de mi conciencia. Así que, hoy, acepto lo que Dios me dé. Se trata simplemente de darle libertad a mi corazón. Ya no quiero acumular el pasado en mi interior. La vida que Dios me dé es lo que acepto. No necesito nada diferente a lo que tengo. Así que, voy a descubrir que lo valioso es aprender a ser libre. Sentirme realmente como una practicante activa de mi libertad. Sin cargas, sin obsesiones, soltando situaciones, personas, placeres, tristezas. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Nada es permanente. Así que reconozco con claridad que las cosas que me provocan tristeza son mis obsesiones. Y cuando suelto me vuelvo una persona libre. Hay que soltar. Hay que soltar todo a lo que nos hemos aferrado. A ver, ¿cuánto vale un atardecer? ¿Cuánto vale un momento de diálogo amable con un amigo o una amiga? ¿Cuánto vale el gozo de poder trabajar o hacer lo que tanto te gusta? No por dinero. Por placer. ¿Cuánto vale poder mirar a tus hijos a los ojos y decirles quién eres? ¿Cuánto vale no tener miedo de perder a alguien o algo? Eso es libertad. Y la verdad no tiene precio. Así que hay que dejarle a Dios el control de tu vida. No pretendas cambiar a ninguna persona. Ama todo lo que estás viviendo y todas las personas que te rodean. Mientras menos expectativos tengamos de los demás y de las situaciones, tú y yo seremos más libres. deja las situaciones desagradables, deja que lleguen, acéptalas y déjalas ir. Fluye sin esfuerzo como el agua. Déjate caer sin miedo. Sí, esto es verdaderamente increíble. Deja de autoagredirte, deja de lastimarte, soltar. Soltar es ese secreto de la felicidad para esta vida y también para la otra. Soltar, ser libre, alcanzar la libertad de no estar atado a nada y no ser esclavo de nada, ni de posesiones, ni de seguridades. Ni de costumbres. A ver, ¿qué tengo que soltar? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué quiero desarmar o cambiar en mí? ¿Qué es lo que ya no quiero permitir que los demás hagan y que en este momento les doy la libertad porque son como deben ser? ¿Qué tengo que entregar para ser fiel a mi dignidad? ¿Cómo puedo soltar todas mis expectativas y vivir el mundo así, como viene, como se va dando, sin exigir, fluyendo, aceptando? Ay, ese es un cambio muy importante en nuestra vida. Ese es el cambio que todo mundo debe buscar. descubrir que las privaciones son parte de nuestra existencia y que la aceptación nos da ese regocijo que no puedes encontrar de otra manera cuando te aferras a que las cosas sean como tú quieres. así que hoy actuaré con sabiduría aceptaré la realidad ya no estaré cansada por cambiarla ya no estaré buscando que las cosas ocurran por vanidad por codicia por miedo eso es vivir en el paraíso Dios mío tú eres el importante tú eres el infinito que todo lo sostienes con tu gran poder si tú te apartas de mí yo no sabría qué hacer Señor creo en ti espero en ti y te amo sólo tú mereces mi adoración sólo tú eres el Señor glorioso con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar por favor Señor no permitas que adore a una persona o a un objeto como si fuera un Dios porque ningún ser y nada de este mundo vale tanto enséñame a descubrir mi dignidad porque soy infinitamente amada por ti para que no me arrastre detrás de cosas de este mundo ni me convierte en esclavo de posesiones ni de afectos por favor Señor no permitas que las obsesiones me quiten alegría sana mi adicción a la aprobación de los demás enséñame a gozar de las cosas buenas sin necesidad de poseerlas o de aferrarme a ellas dejarlas ir aceptarlas cuando vengan tú Señor eres el único dueño de mi corazón el único dueño de mi vida por favor no me permitas que me pierda y que acabe con mi serenidad cuando algo se acaba no me dejes que me llene de angustia por temor a perder algo en este momento me abandono a ti y sal no mi ansiedad dame un corazón humilde y libre que no esté atado a la vanidad y al reconocimiento dame un corazón simple que sea capaz de darlo todo pero dejándote a ti la gloria y el honor dame ese desprendimiento Señor libérame del orgullo para que pueda trabajar intensamente pero con mucha paz con inmensa felicidad con un corazón desprendido Dios mío te entrego todo lo que tengo todo lo que estoy viviendo y te digo gracias por lo que me estás regalando te entrego todo para que acabe cuando tenga que acabar y te proclamo a ti como mi único Dios de todo lo que vivo de todo lo que soy ya no necesito nada más confío infinitamente en tu amor mi nombre es Blanca Mercado prometo seguir compartiendo contigo más temas como este no olvides hemos sido creados por Dios con una inclinación a la felicidad al amor y a lo espiritual obsesionarnos con algo es olvidarnos de Dios no se trata de cubrir necesidades de la tierra sino se trata de ser quien eres disfrutando de lo que tenemos a la mano que rico ¿no? ligeros sin cargar equipaje hasta la próxima gracias por escucharme ¿no?